Hola, bienvenida, bienvenida. Bienvenido a Adamas, bienestar holístico, oráculo o lectura de cartas de ángeles para todo el año 2017. Como sabes, tengo la costumbre de darle la bienvenida mes a mes y en esta ocasión, bueno, como es para todo el año 2017, pues darle la bienvenida al año 2017. Entonces te invito a que me acompañes y hagas este pequeño ejercicio conmigo. Extiendas tus brazos, abre tus brazos, abre tu pecho, abre tu corazón, abre tu mente y exclama, Bienvenido eres 2017. Con amor agradezco cada una de las vivencias, experiencias y aprendizajes que recibo día a día en este año 2017. Infinitas gracias, amén. Ya puedes abrir tus ojos si los tenías cerrados y ponerte en una posición cómoda. Desgraciadamente, cuando empecé a grabar el video, pues no se grabó la primera parte del video. Entonces, bueno, estoy recuperando ahorita por lo menos el audio de qué es lo que estaba diciendo. En este año 2017 nos van a regir numerológicamente dos números. El primer número que nos va a regir es un 8, es un regalo de la corte celestial para toda la humanidad. Y este 8, el 8 en la numerología representa la abundancia por un lado, o sea, mucho D, mucho amor, mucha paz, mucha tranquilidad, la abundancia. Por otro lado, el 8 también representa la sanación. Y yo creo, mi intuición me dice que va a ser más probable que vaya por ahí el asunto, que nos den el regalo de armonizar, de sanar relaciones y situaciones. Ese va a ser el regalo divino para toda la humanidad. Y el segundo número que nos está rigiendo en este 2017 es un 10. Y este 10 se encuentra en karma. Karma, muchas veces la gente piensa que karma es algo negativo. Y no, es la parte que energéticamente nos toca trabajar aún más. Nos toca pulir más, trabajar más. Entonces, le tenemos que meter un poquito más de energía y de ahínco, ¿no? Un poquito más de atención. Brindarle nuestro enfoque de esa situación. Y el 10 en numerología representa al primer maestro. Entonces, bueno, nos están pidiendo una maestría. Y esta maestría consiste en reconocer al maestro interno que hay en cada uno de nosotros. El reconocer que somos seres de luz, que somos seres divinos. Y que realmente las respuestas están en cada uno de nosotros. Que no va a haber un Cristo o un Salvador o una figura externa que nos vaya a solucionar la vida o nos vaya a resolver las situaciones. Entonces, nosotros escogimos nuestras vivencias y nosotros vamos a ser quienes vamos a solucionar nuestra vida en cada vivencia. Y de una manera magistral, ejemplar. ¿No? Manteniendo la calma, la tranquilidad, la paz. Siendo realmente unos maestros. No dejarnos desquiciar y que el ego sea el que gana. Sino realmente dejar que todas las virtudes con las que contamos, que salgan a relucir día a día. Bueno, ahora ya continúo normalmente el video. Muchas gracias por tu atención. ¿En qué nos vamos a apoyar? Espero que haya grabado bien la cámara porque de repente dejo de grabar. Y luego no sé dónde me quedé. Pero bueno. Volviendo al 10. Y mientras sigo hablando. El 10 que está en karma y el maestro que nos piden que trabajemos. Es dejar relucir realmente al ser de luz. Al maestro que tenemos internamente. Quienes somos realmente. ¿No? Y es tiempo de que es una maestría. O sea, no es una tarea fácil. Pero ya somos maestros. Nos están reconociendo como maestros. ¿No? Los ángeles nos están diciendo. Saca relucir al maestro que hay en ti. Y el maestro es el que sabe. Y tiene las respuestas adecuadas a cada situación. Sabe cómo reaccionar a cada situación que le presenta la vida. Si con anterioridad reaccionabas con enojo, con angustia, con miedo, con diferentes energías negativas. Y hoy en día tienes el amor suficiente para reaccionar con autorrespeto, con paciencia, con serenidad. Con diversas virtudes. Ese es el maestro al que me refiero. Y reconocerte de que mira cómo he cambiado para bien. Entonces dejar de lucir a ese maestro y cómo vamos a reaccionar ante cada situación de la vida que nos presenta la vida. Y dejar de estar esperando que va a llegar alguien que externamente nos va a salvar y nos va a solucionar la vida. Hay muchas personas que quieren soluciones prontas y rápidas. No quieren el proceso, el camino. Y pues es como muy facilito, ¿no? El resuélveme, hazme. Y acuden muchas veces a otras personas. En este caso muchas veces también a mí, ¿no? De reza por mí. Y pues sí, con mucho gusto lo llevo a hacer. Pero hay un aprendizaje para esta alma que está pidiendo la ayuda, ¿no? Entonces, bueno, es su trabajo y su crecimiento. Y yo puedo con mucho gusto rezar y pedir que todo se resuelva para el bien mayor de todos los involucrados. Pero pues igual hay una voluntad propia, ¿no? Del alma que decidió vivir cada experiencia. Y una voluntad divina también. Entonces, bueno, ahí ya está como cierto límite. Y recuerda, nosotros como almas, estoy convencido de ello, decidimos vivir cada una de las experiencias que tenemos. Y esto es para empoderarte, quitarte un poquito el rollo de ser víctima, ¿no? Nosotros escogimos cada una de nuestras experiencias para crecer de ellas. A veces en el momento parecen dolorosas o parecen difíciles. Y ya una vez que hiciste el recorrido y ves hacia atrás, ves que no fue tan grave. Y que realmente eres un gran alma, una gran luz, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata ese 10. Entonces, bueno, vamos a seguir poniendo las cartas. Ahí estamos enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y voy a escoger de las otras cartas, también 12 cartas con un mensaje adicional. Y de ahí vamos a empezar con la lectura y la interpretación de las cartas. Hago estos videos, obviamente, para poder empoderarte, ¿no? Y que sea una pequeña guía por dónde, qué es lo que nos están pidiendo trabajar. Por dónde va el asunto. Hay veces que, pues, vivimos a veces situaciones que no entendemos. Y decimos, bueno, ¿cómo es posible que pase esto? O que esté viviendo esto. O no entiendo la reacción de tal persona. Entonces, bueno, por lo mismo hago estos oráculos para que nos guíen los ángeles y nos aconsejen. Muy bien. Empecemos la lectura. El mensaje general de la Virgen para todo el año 2017 es el siguiente. Están en inglés y las voy a traducir. Dice Integrity. Integridad. Esta imagen de la Virgen me encanta. Entonces, bueno, Integrity. Dice lo siguiente. I trust my ability to know what is true for me. Yo confío en la habilidad de saber o saber distinguir qué es verdad o verdadero para mí. Esa es la integridad. El reconocernos, el reconocer nuestra esencia, ¿no? Y, este, como nos están pidiendo una maestría, pues, creo que va muy bien, ¿no? Es nosotros reconocernos, sacar al maestro que tenemos internamente. No estar esperando de que otros nos reconozcan y nos aplaudan, que eso en realidad es el ego. Si no, cuando nosotros sabemos quiénes somos, cómo somos, que somos seres fabulosos y maravillosos y somos luz con un cuerpo, no necesitamos el reconocimiento ni el aplauso de nadie, ni la aprobación de nadie. Y esto no significa que nos pongamos y nos enterquemos en una situación, porque eso nuevamente es el ego. Sino simplemente que nos reconocemos como maestros y no estamos con esa necedad del ego de, por favor, reconoceme y ve qué buen hijo, o qué buen hermano, o qué buen padre soy. Sino simplemente somos y lucimos, ¿no? Sin esperar una reacción a cambio. Esa es integridad, ser íntegro, es ser auténticos, ser reales, ¿no? Ser verdaderos. Entonces, bueno, ese es el mensaje general para todo el año de la Virgen María. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a dejar relucir esa sanación, esa armonización que nos están regalando este año? Esta es la carta y dice, mira qué tal, meditation, meditación. Y dice lo siguiente, Dear Art Angel Rafael, Please meditate with me And guide my mind and body to focus upon peace, health and wellness. Dice lo siguiente, Querido Arcangel Rafael, por favor medita conmigo y guía mi mente y mi cuerpo para que me enfoque en la paz, en la salud y en el bienestar. Amén. Así se ve la carta. Bueno, yo creo que está muy claro y bueno, es lo que decía al principio del video. A mí la meditación, Reiki, Los Ángeles me han ayudado mucho, numerología también, a transformar mi vida, a entender muchas cosas, a poder solucionar muchas cosas. La meditación a mí me ha brindado una paz interna extraordinaria y justamente yo creo que a través de esa paz, ¿no?, a través de ese estatus de virtudes, donde sientes ese calor, ese bienestar, ese balance. Esa paz, esa serenidad, es cuando puedes tomar decisiones adecuadas y a veces la decisión es simplemente observar o guardar silencio. A veces nos piden actuar o interactuar, dependiendo de la situación, pero bueno, esas respuestas vienen a través de la meditación. Y entonces, bueno, si no te gusta meditar, hay otros métodos como puede ser yoga, por ejemplo. Hay veces que meditamos y ni cuenta nos damos, ¿no? Cuando yo estoy pintando, por cierto, ya terminé el cuadro que estaba haciendo, tardó nueve meses, todo un embarazo. Y ya lo subiré en una ocasión cuando esté marcado, para presumirles mi obra. Pero bueno, a lo que quería llegar, yo cuando estoy pintando, me doy cuenta que es un tipo de meditación al igual, ¿no?, el estar pintando. Estoy tan enfocado y tan integrado, ¿no? Volvemos a la integridad conmigo y con el universo, ¿no? Es tanta la unidad y la armonía y el bienestar que percibo, que también ahí es cuando llegan ideas y llegan emociones o resuelvo situaciones o tengo visualizaciones. Entonces, bueno, es una de las maneras también en las que estoy meditando de una manera tal vez no tan consciente, pero lo estoy haciendo, ¿no? Otra de las ocasiones en las que puedes estar meditando y ni cuenta te das es, por ejemplo, cuando estás haciendo una tarea doméstica rutinaria, el estar barriendo, por ejemplo, ¿no? Es también un modo de meditar, que estás barriendo y estás, ah, pues aquí falta tantito y la hoja y la tierra. Y de repente, ¡wum!, ya te fuiste, ¿no? Y ya estás ahí pensando en la familia o en X situación. Es un tipo de meditación al igual. Entonces, bueno, vamos a sanar a través de la meditación. Y, este, creo que es un excelente consejo. Muy bien, sigamos. ¿Cómo vamos a dejar de lucir al maestro que tenemos internamente? Fíjense que esta carta justamente había salido también con el primer intento donde se trabó la máquina en esa posición. La otra, este, el mensaje genérico había salido, children, niños, pero se me hace más adecuado ahorita como salió. Entonces, bueno, no hay casualidades por algo pasó lo que pasó. Pero esa es justamente la misma. Boundaries son límites. Así se ve la carta. Y dice lo siguiente. I'm clear and honest with others about my expectations. Entonces, bueno, muchas veces cuando estamos trabajando con la luz y somos seres amorosos y seres que damos mucho, muchas veces tenemos que poner también límites y decir hasta acá. Y no de una manera ni grosera, ni enojada, sino simplemente poner límites, ¿no? El saber. Hay veces que la gente, cuando eres muy bueno y cuando dejas de lucir tu luz, sienten que eres vulnerable, que te pueden atacar, que te pueden faltar el respeto, que se pueden burlar de ti, ¿no? Entonces, bueno, por lo mismo es importante como maestro el poner límites, el decir yo soy el maestro y me reconozco íntegramente, ¿no? Totalmente. Verdaderamente yo como alma y luz, con luz propia, divina, semejante a Dios, me reconozco. Entonces, el límite tiene que ver mucho con el autorrespeto y con el respeto, ¿no? Tenemos que aprender a poner límites. Y también decirle a los demás cuál es nuestro punto de vista. Ni de una manera de que nos vamos a imponer, exigiendo, pero sí decir yo espero esto de ti como madre, como esposa, como hijo, la situación que fuera, ¿no? Más el núcleo cercano. Este, cuál es nuestra expectativa, ¿no? Yo espero de ti que me apoyes en esto, yo espero de ti que me ames, yo espero de ti que me aceptes. Y a la otra persona verá qué es lo que hace y cómo reacciona. Pero es importante también el decir nuestro punto de vista y hacernos válidos, ¿no? Al hacernos válidos nos hacemos valiosos a la vez. Nos estamos reconociendo en nuestra integridad. Entonces, bueno, el maestro es a través de la sanación también, es a través de la meditación, ¿no? El retraerte, el meterte en ti, buscar tu integridad, buscarte a ti. Y de ahí, a través del maestro, relucir y expandir nuestra luz, pero con respeto y autorrespeto, poniendo límites. Y aclarando qué es lo que nosotros esperamos de los demás, cómo nos pueden aportar en nuestra vida. Muy bien, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas para el mes de enero. Las cartas dicen, sensibilidad, para el mes de enero. Y es el arcángel Janiel. Dice lo siguiente, ayúdame a encontrar con mi energía femenina, para contactar, perdón, con mi energía femenina, para que a través de ella experimente sus virtudes, la comprensión, la dicha, el amor, el arte, la unión. Y bueno, enero es el primer mes, y el uno representa normalmente la unidad, y por otra parte la masculinidad, el comienzo. Entonces, bueno, aquí nos están pidiendo el trabajar ese balance a través de la parte femenina, el ser sensibles. Y Janiel es el arcángel de la alegría. Entonces, bueno, si le quieres invocar, yo lo veo con el rayo de luz, digamos como la luna llena, que es un blanco azulado. Y es un arcángel muy amoroso y muy femenino, pero a la vez, aunque sea muy sutil, es muy poderoso. Y es el arcángel de la alegría, como ya mencioné. Entonces, bueno, nos están pidiendo ponernos en contacto con nuestro lado femenino, ¿no? El ser sensibles, el ser empáticos, el ser compasivos, comprensivos. El tener, ya desde el punto de vista del maestro, de tener esa sensibilidad de, ok, yo sé que a ti te cuesta trabajo esta parte y pues no te puedo exigir por este lado, ¿no? Considerando todo esto, entonces, bueno, hago el intento por el otro lado o comprendo de que no puedo pedir más de ti porque hasta ahí llegó tu límite, ¿no? También ahí está el límite de los demás, no solo los propios. Entonces, bueno, ese es en cuanto a enero y ¿cómo nos vamos a apoyar todavía con la sensibilidad? Dice Arcángel Miguel. Yo, ¿cómo interpreto aquí la carta del Arcángel Miguel? Es que nos está diciendo, es el Arcángel, bueno, nos dice que es el príncipe de todos los arcángeles, ¿no? Entonces, bueno, Miguel es el Arcángel protector, ¿no? El de la fuerza, fortaleza, justamente en lo masculino. Entonces, yo creo que nos están diciendo aquí que Miguel nos está protegiendo, que aunque dejemos relucir nuestra sensibilidad, eso no significa que seamos vulnerables, ¿ok? para que no tengas miedo de ponerte en contacto con tu lado femenino. Entonces, bueno, creo que es bastante claro el mensaje. Para febrero, las cartas dicen lo siguiente. Paz. Y es el Arcángel Rafael, el Arcángel de la sanación. Dice lo siguiente. En mi mundo reina la paz constantemente. Dejo de asustarme. Vivo una vida tranquila. Mantengo la paz en mi mente. Yo soy paz. Entonces, bueno, mantener nuestra paz. ¿Cómo consigo la paz? A través de la meditación. ¿No? Y la paz es la que nos da la paciencia a la vez también. Muy bien. Y el mensaje adicional es romance. Miren qué justo. O sea, ni siquiera se puede inventar el asunto. Vieron que mezclen las cartas. Justamente, aunque a muchos no les gusta la connotación comercial del día de San Valentín. ¿No? En febrero. Pero bueno, aquí hay un romance. Y el romance puede ser tanto con uno mismo, como con tu ángel guardián, como con otra persona. Entonces, bueno, es lo que nos están anunciando para febrero. Para marzo. La carta dice crecimiento, conciencia. Es el Arcángel Zadkiel y dice Arcángel Zadkiel. Ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Vivo en conciencia. Expando mi luz. Miren qué adecuado. O sea, el color que hay acá atrás también va a ser Zadkiel. Están los mismos colores. La carta dice intención. Con nuestra intención basta, se dice. Si tenemos el propósito de hacer cambios en nuestra vida, de crecer, de ser más conscientes. Con nuestra intención basta. Hagamos nuestro mayor esfuerzo, pero realmente es querer hacerlo. Entonces, bueno, esto se encuentro a marzo, abril. Dice, ave fénix. Es el Arcángel Azrael, que es uno de los arcángeles de la muerte. Y dice lo siguiente. Como el ave fénix, renaces de las cenizas en esta situación. Ayúdame, Azrael, a ser una mejor versión de mí misma, de mí misma. Me reinvento. Esto es para recordarnos de que hay una gama de posibilidades. Hay veces que nada más vemos un camino o un sendero. Pero hay varios senderos que llevan hacia el mismo objetivo. Y muchas veces el objetivo ni siquiera es llegar a la meta, sino es recorrer el sendero. Entonces, bueno, si vemos que un camino o un sendero no nos están funcionando. Pues vamos a reinventarnos y vamos a cambiar un poquito la dirección. Aunque el rumbo genérico sea el mismo. Pero tomemos otro patrón, otro camino, otra actitud. Ok, esto es para abril y nos vamos a complementar con, miren, o sea, resurgimiento. O sea, resurgimiento y reinventarnos y el renacer de las cenizas. Este, no se puede inventar, ¿no? Vean cómo se complementan las cartas una con la otra. Y cuando pasa esto es que realmente yo siento que estos son los mensajes angelicales. No puedo inventar esto. Vean cómo se está milando el mensaje. Perfectamente bien. Muy bien. Entonces, para el mes de mayo, la carta dice, sanación, sanador. Y dice, arcángel Rafael, tienes todas las virtudes para sanar esto. ¿Has considerado ser sanador o sanadora? Arcángel Rafael, como tú me ayudas a sanar, yo apoyo a otros. Entonces, bueno, tal vez nos están pidiendo hacer un curso de Reiki, aprender a sanar, ¿no? A sanar relaciones, a sanarnos a nosotros mismos, a sanar nuestros pensamientos, ¿no? Le cansa un cambio de los pensamientos negativos en positivos, de nuestras actitudes, de nuestras emociones. Entonces, bueno, yo creo que se complementa perfectamente bien. Y el mes de mayo, el 5, representa el desapego y la magia. Entonces, puede ser que también por ahí vaya el asunto. Y la carta adicional nos dice, bendiciones. ¿Ok? Entonces, bueno, nos están bendiciendo. Todo está bien. Para el mes de junio, que es el 6, la comunicación divina. Miren qué bello mensaje. Amor incondicional. Es el arcángel Chamuel y dice lo siguiente. Toda la corte celestial te ama. Respétate y ámate a ti misma, a ti mismo. Al hacer esto, reconoces tu divinidad. Comparte ese amor incondicional. Y de manera incondicional. Y la carta adicional dice, serenidad. Este es en el mes de junio, el mes de julio, el séptimo mes. Miren qué tal. Revelación. El 7 de numerología es el despertar de la conciencia. Es el crecimiento espiritual. Y este es como la carta de acá abajo, ¿no? Del mes de marzo. Y siendo el 7, la intuición también, ¿no? Entonces, bueno, revelación. Y es el arcángel Raciel. Y dice lo siguiente. Ayúdame a comprender los secretos y misterios divinos. Para expandir mi aprendizaje y luz. Ahora percibo y tengo una sabiduría global. Si quieres embarcar a Raciel, que también es uno de los arcángeles de la muerte. Su rayo de luz es el azul claro, el azul cielo. Y aquí nos van a revelar algo, ¿no? Los secretos y misterios. Aquí como que nos... Como se dice aquí en México, nos va a caer el 20, ¿no? Nos va a quedar claro alguna situación. Como que vamos a comprender, a entender, ¿sí? Revelación. Se nos van a quitar los velos. Nos va a aclarar una situación. Va a quedar como claro algo en el mes de julio. La carta adicional dice... Nuevo amor. ¿Ok? Entonces, bueno, dos veces ha salido esta carta. El amor y romance. Esta es con los querubines. Entonces, bueno, tal vez ahí se nos revele quién es el... La nueva relación de pareja o el nuevo amor en nuestra vida. Para el mes de agosto, el 8. Miren, aquí aparece la carta del niño. Y dice lo siguiente, arcángel Raquel, que es el arcángel de la amistad. Dice, sé como los niños. Juega, diviértete, disfruta, no cuestiones, simplemente sé tú. Confía en ti, la vida y en el cielo. Suelto, fluyo, sonrío y río. Y la carta adicional dice autoaceptación. Creo que va muy de acuerdo, ¿no? Con todos los videos anteriores cuando he hablado de los niños. Es el aceptarnos como somos. Totalmente, ¿no? Los niños no se cuestionan qué fue del día de ayer o qué fue del día de mañana. Simplemente son y gozan el presente, se divierten, juegan, ríen, son. Y no empiezan a filosofar grandes cosas. Y esa es la autoaceptación, ¿no? El aceptarte tal cual eres. Con tus limitaciones, con tus virtudes, con tus expectativas, con tus sueños, con tus miedos. Así como eres, ¿no? Te aceptas, te quieres y eres. Simplemente gozas el presente. Y así son los niños, ¿no? Despreocupados. Y se procuran a sí mismos. Muy bien. Eso es para agosto. Para septiembre, el 9, el amor incondicional y el servicio. Miren. Reencuentro. Hay mucho énfasis en esto. Ese es el maestro que nos están pidiendo trabajar, ¿no? El reencontrarnos, la revelación. Por ahí había otra vez uno parecido. Ahorita no lo encuentro. Pero bueno. Reencuentro. Arcángel Arrael, otro arcángel de la muerte, dice lo siguiente. Ayúdame a reencontrar mi esencia, mis poderes, mis virtudes y mis mentas. No estoy solo. Reconozco mi propia divinidad. Reconozco al maestro que hay en mí. Amén. Este es el reencuentro con nosotros mismos. Es muy intenso. Y miren, naturaleza es la carta. Entonces, bueno, ¿cómo voy a reencontrarme a mí mismo? Puede ser a través de la naturaleza misma, ¿no? El salir, el despejarme, el estar en contacto con la naturaleza. El reconectarme, ¿no? Reencontrarme. Y, este, al igual es nuestra propia naturaleza, nuestra esencia. ¿Ok? Mes de septiembre. En octubre, décimo mes, la maestría. Dice, ángel guardián. Arcángel Raguel, el arcángel de la amistad. Nuevamente, dice, gracias, corte celestial, por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia. Me ayuda al invocarlo. ¿Ok? ¿Qué nos están diciendo que no estamos solos? La carta adicional dice, armonía. ¿Sí? Vamos a armonizar algo. Todo está en armonía. Nuestro ángel guardián nos protege, nos ayuda y nos guía. En noviembre, la carta dice, creación. Dice la siguiente, arcángel Jofiel. Tienes el poder de la creación como la creación misma. Crea mundos propios y nuevos. Yo, Jofiel, te ayudo a que sean bellos. Crea. Y la carta adicional dice, libertad. ¿Ok? Yo como siento que va a pasar aquí algo, de que nos están preparando mucho, de sanar, de armonizar, de estar en contacto con nosotros, en paz. El crecimiento, el sacar al maestro con ciertos límites, reconociendo nuestra integridad, el estar sanando con el amor incondicional. Nos van a ser revelados algunas cosas. El no tomarnos las cosas tan en serio y ser como los niños. El re-contactarnos, re-encontrarnos a nosotros. El que contamos el apoyo con nuestro ángel guardián y trabajamos en armonía. Y aquí, creo que esto ya es como la cosecha, ¿no? Lo que se está dando. Una creación. Estamos, vamos a crear algo nuevo y tenemos la libertad de hacerlo. Esto a mí me suena como un nuevo comienzo para muchas personas. Ok, para el mes de diciembre, dice bondad. Y es el arcángel Uriel y dice, ayúdame a ser bondadoso o bondadosa en mi vida. Empezando conmigo misma, conmigo mismo y expandiendo mis acciones hacia los demás. Yo soy bueno, yo soy bueno. El arcángel Uriel también es el arcángel de la abundancia. Y la carta dice, poder. No, tenemos el poder. Tenemos la capacidad. Podemos hacer las cosas. Podemos ser bondadosos. Bueno, yo creo que está muy completo el mensaje de los ángeles del año 2017. Realmente nos están pidiendo una maestría. Recuerda, todo está bien. Guarda tu integridad. Hay muchos métodos a través de los cuales puedes contactarte a ti mismo o a ti misma y hacer ese crecimiento espiritual. Bueno, como había mencionado, puede ser a través de reiki, a través de yoga, a través de diversas disciplinas. Lo que a ti te lata, lo que a ti te gusta hacer. Y date a respetar con amor. Pero es importante también a veces poner límites. Entonces yo creo que eso también va muy en ajuste desde el núcleo, desde lo que somos nosotros como individuos y nuestra relación con Dios. Más allá de eso, con nuestra familia y seres queridos y cercanos. Y de ahí hacia el mundo. Recuerda, siempre trabajamos de adentro hacia afuera. Y recuerda, nunca estás sola y nunca estás solo. Todo está bien. Los ángeles nos acompañan. Y si eres un ser de luz, que está lleno de todas las virtudes, no tiene por qué pasar algo negativo. Mantén tu mente en positivo y tus emociones en positivas. Es tiempo de darnos cuenta que somos maestros, que somos seres de luz, que somos capaces de vibrar el amor constantemente. Tanto para nosotros como para los demás. Y de dejar fuera toda la basura, toda la paja, todo lo que escuchamos de las noticias nacionales e internacionales. Y eso no significa que no te involucres y que no te importe. Simplemente que no te afecte. Yo lo noto conmigo. Muchas veces hay noticias o situaciones o relaciones que me afectan, ¿no? Me entristece una situación. Pero bueno, una vez que lo reconozco y lo haya digerido y acepto, ¿no? Tiene que ver también con la autoaceptación. La que está acá. Me autoacepto de que así es lo que pasa porque tengo esa sensibilidad y porque es más importante, ¿no? Pero una vez que acepto esa situación no dejo que me rebase y no me engancho y la reconozco y estoy por encima de esa situación como maestro. No estoy enganchado en la situación, sino me deslindo el desapego nuevamente, ¿no? Y visualizo objetivamente como maestro la situación y desde ahí llego a evaluar, a reencontrar, ¿no? Tu evaluación, tu encuentro, las situaciones. Deseo un muy bello año 2017. Deja relucir a ese maestro que hay dentro de ti. Ya es tiempo de que hagamos algo positivo y dejemos un legado en este mundo lleno de paz, de amor y de tranquilidad. Tanto para nosotros, para las generaciones que nos siguen. Te mando muchas bendiciones, con muchísimo amor, como en todas las ocasiones. Namasté. ¿Qué haces? Gracias por ver el video.